Después de haber cruzado los 73 malditos y haber llegado muy de noche a Río Turbio, dormimos en Ancel y al día siguiente... Hola gente, ¿cómo les va? Acabamos de llenar el bidoncito, la gorda con la panza llena y estamos en el yacimiento carbonífero de Río Turbio. Esta es la ciudad, ahí están las gameras, miren, esas son las gameras donde el estado había hecho para la gente que no tenía hogar. Es re bonito el lugar, está todo como en una subida, como en una montaña de la ciudad y a los costados de allá y para el fondo están las minas. Vamos a ver este señor, ¿qué quiero hacer? Me dijeron que es por acá. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer ahora es pasar a Chile por el Paso Dorotea y vamos a pasar a la ciudad de Puerto Natales. Bueno, la ruta atraviesa toda la ciudad. Nosotros ayer venimos desde la zona del Calafate y en Esperanza nos abrimos a la derecha. Y esta, esa nos lleva acá a Río Turbio y a 28 de Noviembre. Que 28 de Noviembre está más para allá, ¿sí? Sobre la 40. Miren, esa rindina que se ve ahí era el ferrocarril de donde sacaban, en la mina 1, que ahora la vamos a pasar. La ruta sigue ascendiendo, sigue ascendiendo. Prácticamente las dos ciudades están juntas. Porque del otro lado de esta montaña está Puerto Natales. Y seguimos subiendo. Ahora tenemos que hacer frontera. Para hacer frontera, cédula verde de la moto a nombre mío, del conductor, o cédula azul autorizada. Y miden ahí, nada más. Es lo único que se necesita para pasar. Acuérdense que cuando pasan a Chile no se puede pasar nada orgánico. O sea, no se puede pasar madera, no se puede pasar tomate, no se puede pasar fruta, no se puede pasar nada. Entonces, porque se lo van a hacer tirar. Entonces, acuérdense, cuando van a pasar una frontera chilena, no te dejan pasar nada. Bueno, y acá vamos a llegar a mina 1. Vamos a pasar los autos y no me llegan puestos. Y aquella es la mina 1. El 14 de diciembre de 1942, a Pico y Pala, se comenzó a hacer esta excavación. Y recién en el 44, se empezaron a usar los primeros martillos neumáticos. Está bloqueada hasta ahí. Esa fue la primera mina de Río Turbio. Y allá arriba, hay más ahora, pero esta fue la primera. Bueno, oficialmente ya salimos de Argentina. Todavía estamos en lugar neutral, pero ya esto es Chile. Ahora vamos a hacer frontera en Chile. Volvemos a presentar todos los papeles otra vez. Y ya podemos circular libremente por el país. Nunca supe, o nunca me pregunté cuánto tiempo puedo estar en el país, pero supongo que serán 30 días. No sé, nunca pregunté eso. Pero como yo estoy de paso nada más para volver a Tierra del Fuego. Este paso es muy bonito, ¿eh? Es todo así y antes de llegar acá también. Es muy pintoresco esto de... Todo el bosquecito. Parece mucha Tierra del Fuego. Allá ya está la aduana. Hay que hacer SAC. El SAC es el Servicio Agroganadero. Que es donde hay que declarar que no tenemos nada orgánico. Yerba, si se puede. Si, no sé, quiere llevar un sándwich milanesa, mientras esté cocido no pasa nada. Las cosas cocidas no hay problema. El problema es las cosas crudas. Bueno, ahí están la gente. Te revisan todo. Siempre hay que declarar todo lo que uno lleva. Porque la multa es bastante áspera. Si uno no declara frutas o cosas así directamente. Si sabemos que vamos a cruzar una frontera a Chile. No llevar nada orgánico. Este lugar, ahora, este pueblito se llama Villa Dorotea. Y es una población agrícola. Muy bonita y a pocos kilómetros de Puerto Natales. Ya a lo lejos se puede ver Puerto Natales. Que es una ciudad y un puerto situado en el extremo austral del país. A orillas del canal Señoret. Se encuentra ubicada a 247 kilómetros de Punta Arenas. Y a 48 kilómetros de la ciudad argentina del río Turbio. Acá en este lugar, si vamos a la izquierda, vamos a Punta Arenas. A la derecha, al centro de Puerto Natales. ¿Qué cosas podemos ver en Natales? El glaciar Grey. La cueva El Milodón. El mirador del cerro Dorotea. Y es la entrada al Parque Nacional Torres del Paine. Desde Natales salen navegación por los fiordos. Se puede llegar en un ferry hasta Ushuaia o Puerto Williams. Y si vamos hacia el norte, hasta Chiloé. ¡Suscríbete! 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 Allá se pueden ver los glaciares que caen sobre el mar, hermosos, hermosos, la verdad terribles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Tienen una caída hasta Chiangas, hasta el mar. Desde acá se puede llegar hasta Chiloé, hay ferres que van hasta Chiloé o hasta Puerto Williams y Ushuaia. Busqué el significado de esos dos y no sé cuál es. Este es del Agostini con los indígenas. Un juzgado, un hotel, todos turistas, no argentinos, no chilenos. No va a saber de dónde. Una plaza de juegos. Otro restaurante. Señal cruce por donde tiene que cruzar. Me lo llevo puesto y lo tengo que apagar. Miren la cantidad de cisne que hay en el... ¿Y son grandotes? Y esto, vamos a ver cómo llego al centro acá. Feria, un restaurante. Esta es la avenida, sigue siendo todo siempre la avenida Costanera. Está lleno de esos cositos blancos que se ven ahí, son cisnes en el mar. Este tipo de casitas son muy patagónicas. Todo chapa por arriba y por los costados. Perdona. Perdona. Aquí atallamos por el centro Emoción total, en Puerto Natales vi a una persona con la camiseta de River Emoción total Miren, como yo me tocaba a mí, desde media cuadra me están esperando para que yo pase Esta es la plaza Muy bonita es Bueno, ahí está la plaza La iglesia La plaza llena de agua Bueno, y ya Nos vamos Y bueno La visita A la ciudad Unimos una vueltita Hace seis años, más o menos, siete años que vinimos Con nuestras hijas En vehículo, en auto Es que nos íbamos al Calafate y ya que pasamos para conocer este lugar Y la verdad que nos encantó que ya ves Y ahora sigue igual, sigue muy muy bonito Bueno, ahora nos quedan más o menos unos 200 kilómetros Hasta el cruce De la ruta que va de Gallegos a Punta Arenas Nosotros ahí vamos a tomar a la izquierda Y después vamos a ir a primera angostura Para tomar el ferry Ojalá no haya No haya demasiado viento Así podemos cruzar bien Para poder pasar a Tierra del Fuego Última vista del pueblo Y ya el pueblo va a quedar a nuestra espalda Y acá A menos de cinco kilómetros Hay otro paso Que llega más o menos a 28 de noviembre Que se llama Casas Viejas Sí, entonces otro paso fronterizo El lugar se llama Casas Viejas Y está cerrado Pero Este lleva a 28 de noviembre Mira que dice Paso de integración austral 3.20 Primera angostura 300 kilómetros Hasta ahí tengo que llegar Donde voy a tomar la barca Tierra del Fuego Este es un árbol bandera Muy típico En la Patagonia Argentina Y chilena Acá llegó el cruce Si doblo a la izquierda Voy a primera angostura Si voy a la derecha A unos 100 kilómetros Más o menos Está Punta Arenas Y en el camino Vamos a cruzar por la estancia San Gregorio Que es un antiguo conjunto industrial Ubicado en la comuna de San Gregorio Magallanes Es uno de los principales testimonios Del modelo de gestión agrico-industrial Que representa las estancias patagónicas Su producción era ovina, lana, cebo, carne y cueros a gran escala Fue creada en 1878 Fue creada en 1878 por José Menéndez En sus instalaciones tenían Gracería, hipernadero, galpón de esquila, baño, lanar, herrería, bodega, casa de los trabajadores, cocina, proveeduría, sanatorio, capilla, enfermería, biblioteca Y hasta contaba con un muelle con su propio ferrocarril En sus playas hay dos naufragios El vapor amadeo Y el clipper Tuvimos la suerte que pocas veces pasa Que llegamos al cruce Y estaba justo Por irse El transbordador Así que de una me hicieron señas Y subí El tiempo del cruce va a depender Del viento Pero alrededor siempre de los 15 o 20 minutos Que tardan en cruzar el estrecho de Magallanes Oh gente La Ruta 3 Estancia Y Un refugio Ahí está El Pavioli Los refugios están a lo largo En Tierra del Fuego A lo largo de la Ruta 3 Del lado chileno Tienen Varias comodidades Está chavizura Está este así negro de chapa Y hay otros verde claro Toda la mayoría tienen Para Manito Y acá Tenemos Acá ya estamos adentro Una mesita Unos banquitos Una escalera Y ahí arriba Se puede A ver Ahí está Ahí arriba Pueden dormir Muy lindo Si vienen por acá Una escobita para bienparrear Muy lindo lugar Son para Si alguien no sabía Los agarro a la noche Tranquilamente No pueden estar acá Y bueno Este viaje estaría terminando Tendríamos que hacer A aduana En San Sebastián Y de ahí Nos quedarían 100 kilómetros más Para llegar a nuestra ciudad Río Grande Tierra del Fuego Espero les haya gustado Nuestro viaje De nuestras aventuras Y Los espero en el canal Para más Contenidos como este Chau 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 chau